hola chicas y chicos bienvenidos hoy les voy a mostrar cómo hacer un queso seco pero con esta leche de los bulgaritos o del kefir y yo aquí estuve juntando bastante leche por varios días y la vamos a colar para obtener el queso el queso crema la estoy poniendo en esta bolsita de de manta y como se dan cuenta ahí está cayendo el suero ese suero yo lo uso para hacer mis bebidas fermentadas los que ya están suscritos a mi canal ya han visto este esos vídeos de las sodas fermentadas y bueno voy a dejar que se esté filtrando lo voy a dejar toda la noche lo voy a meter en el refrigerador y mañana regreso para que vean cómo vamos a empezar a preparar el queso cómo lo vamos a hacer para que quede seco aquí ya lo tengo lo que voy a hacer es que lo voy a poner en estas servilletas de papel que son absorbentes los vamos a lo voy a poner ahí y voy a buscar ahorita es una palita para extender el queso lo voy a extender para que esté una como más delgadito ya que entre más delgado lo pongan va a ser más rápido de que se seque y aquí lo estoy extendiendo voy a tratar de dejarlo bien parejito aquí ya lo tengo listo lo que voy a hacer es que todos los días lo voy a estar cambiando ahí le estoy agregando sal y todos los días le voy a estar cambiando el este el papel para que absorba la humedad del queso lo voy a dejar en el refrigerador y esto se va a tardar aproximadamente unos cinco días aquí ya es el segundo día le voy a lo pueden cambiar si tienen tiempo unos dos veces al día le pueden cambiar el el papel para que se absorba más más rápido y más rápido les quede seco el queso ahí ya es este el segundo día igual le voy a poner más papel lo voy a voltear y en esa parte le voy a poner más sal ya que le pusimos sal pero en la parte de abajo ahora le vamos a poner en la parte de arriba ya que eso va a ayudar a que no se nos descomponga también el queso pero igual no se va a descomponer porque lo vamos a meter en el refri y otra vez se va para el refrigerador toda la noche y cuando sea necesario o cuando ustedes gusten cámbienle el papel para que si se siga absorbiendo la humedad y así lo llevamos para el refri otra vez y aquí ya van como cuatro días nada más que se me olvidó poner el vídeo y miren así va nuestro nuestro queso ya está se rompió pero no importa cómo lo vamos a rayar no 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 importa que se que se haya roto ahí yo ya lo puedo rayar pero lo voy a dejar otro día más lo voy a rayar mañana para que vean cómo va a quedar este queso queso seco ahí miren ya está más separado ya está un poco más seco lo que voy a hacer es que ya lo voy a lo voy a rayar voy a buscar mi rayador y voy a empezar a rayar este ese queso queso seco les va a tomar como unos cinco a seis días depende de qué tan constantemente le estés cambiando la servilleta para que absorba la humedad aquí miren estoy rayándolo ya sea en los hoyitos chiquitos o en los hoyitos grandes como tú quieras este el queso y bueno chicas y chicos si les está gustando este vídeo o si conocen a alguien que tenga los bulgaritos o el kefir mándenle este vídeo para que vean que también se puede hacer un queso seco es muy tardado el proceso se tarda cinco o seis días pero vale la pena miren así quedó el queso perfecto para tus picaditas para unas tostadas para lo que tú gustes usarlo y bueno chicas espero que compartan mis vídeos que me apoyen con su like y espero verlos en otro vídeo por favor compartan compartan mis vídeos a todos sus familiares o compartan en sus redes sociales bueno chicas por mi parte es todo espero que se la pasen bien y yo los veo en un próximo vídeo bye bye